¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia! Es un marco analítico e informativo de cada día, pero como hoy es viernes, es fin de semana, estamos en marca de referencia fin de semana, en consecuencia estamos Núñez Paulino y yo que estaba perdido, pero por el día de hoy volví a mi casa, como dicen, voy a ir a su casa. Así es, señores, yo lo imploré tanto la pasada semana que Dios me escuchó y me mandó a Edmundo. Gracias Padre, de verdad. La verdad es que lo que está pasando en los últimos días, hay que digerirlo acompañado. Sí, esto está muy fuerte. Tanta información damos la digestión. No, pero mío, me tienen con una mala digestión, pero qué bueno que están con nosotros en esta nueva entrega de marco de referencia fin de semana y con Edmundo, que estoy feliz de la vida porque ya no me voy a desgañotar yo sola, como dicen en mi pueblo. Mira, pero vamos a empezar de una vez, ¿te parece? Sí, vamos arriba. Vamos a empezar con las estadísticas. Arragan las estadísticas. Claro. De acuerdo al boletín emitido por Salud Pública, tenemos que 14 personas fallecieron, según el reporte, también 1,473 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en el que se realizaron 7,532 pruebas de PCR para detectar el virus, para una positividad de 19.56. Desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de este mes de enero, en el país han fallecido 2,496 personas y se han registrado 201,145 casos de coronavirus, de los cuales 52,158 permanecen activos. Además, 146,491 pacientes figuran en la lista de recuperados. Estas cifras que nos plantea Salud Pública en el día de hoy nos dicen que están distribuidas en varias provincias, que es donde más la mayor cantidad de contagios se produjo de esta cantidad de infectados durante esta semana, de los 1,473 en el día de ayer, las últimas 24 horas, nos dicen que de estos casos, 331 fueron notificados en Santiago, 294 en el Distrito Nacional y 234 en el Gran Santo Domingo, que son las demarcaciones que encabezan la mayor cantidad de contagios de esta pandemia COVID-19. La verdad es que esta pandemia cada vez nos está dando más duro y al parecer seguimos siendo indiferentes y muchas veces violentando todo, pese a que hay que decir que de acuerdo a la rueda de prensa que sostuvo hoy la vicepresidenta que encabeza la Comisión de Salud, el gobierno cambió. A partir del 27 de enero vamos a tener nuevo horario para el toque de queda y las medidas restrictivas. Entonces, en ese sentido, se emitió en el día de hoy el decreto 3721, donde el gobierno flexibiliza el horario de toque de queda y establece ahora que será de 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a viernes, pero tendrán la posibilidad de circular hasta las 10 de la noche. En cambio, los fines de semana serán de 5 de la mañana, se inicia hasta las 5 de la tarde, y la circulación será hasta las 8 de la mañana. Tú sabes que el gobierno había anunciado recientemente que iba a hacer un pacto nacional para buscar unas alternativas para mayor apertura de la economía. Posición esta que ha sido muy bien valorada por los distintos dirigentes políticos, no así por el colegio médico. Porque entiende que de haber esa apertura que plantea el gobierno para la economía que están exigiendo los comerciantes, y sobre todo los sueños de bares y restaurantes, esto conlleva a la propagación mayor del COVID-19. Pero hay que decir que el gobierno entendió, la vicepresidencia y la Comisión de Salud entienden que, dado que la positividad, según ellos, la cadena de contagio ha bajado, ellos entienden que es prudente que se le dé, se abra un poquito más esa flexibilidad. Mira, lo primero que hay que destacar es que en los últimos 15, 20 días, se ha visto un incremento del número de contagios y del número de fallecidos, algo que era previsible por todo lo que pasó en diciembre. Se sabía que para la segunda mitad de enero se iba a ver un incremento en el pico del número de contagios y así ha pasado. Yo diría que también las medidas que puso el gobierno hasta las 12 del día, los fines de semana, también era una exageración, que incluso obligaba a que se creara más tumulto. Porque si la gente tiene que trabajar y tiene que estar a las 5 en su casa, las damas, las amas de casa y la gente que tiene que hacer diligencias, no puede hacerla todas, de lunes a viernes, porque tenía, si tú sales a las 4 de la tarde del trabajo, a las 3 y tiene que estar a las 5 en tu casa, evidentemente que no te da tiempo ni para ir a hacer la compra. Entonces, y luego todo el mundo se agrupaba, se aglomeraba de 3 a 4 o 5 de la tarde para llegar a su casa, despavorido para que no lo metan preso. Y más con una serie de exabruptos abusos que ha cometido la Policía Nacional con ciudadanos que lo ha encarcelado y lo ha humillado incluso de manera innecesaria. Eso es por un lado. Entonces, la flexibilización hace que la gente no se aglomere tanto a la hora de ir a su casa y segundo le da espacio para hacer una que otra diligencia luego que sale de su trabajo. Por otro lado, está la queja de ciertos sectores de la economía, especialmente los de bares y restaurantes, este tipo de negocios, que da servicio después de las 12 o en la noche. Entonces, esa gente estaba quebrando. Entonces, el gobierno, que ha estado muy entusiasmado y tiene un discurso muy optimista de la mano incluso del Banco Central que augura un crecimiento de un 6%, No es verdad que con todos los negocios quebrados, digo, cerrados y muchos quebrando, va a tener un crecimiento de un 6%. Recuerden que al principio de semana, Pepe Abreu dijo que estaba preocupado porque se ve un aumento de desempleo, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Y no es verdad que si están tirando venta a la calle del sector público y del sector privado y la gente no tiene trabajo para consumir, la economía va a crecer. El primer componente del crecimiento económico es el consumo. Y si la gente está desempleada o si los empleos o si los trabajos, los negocios están cerrados, entonces no es verdad que se va a cumplir con la meta de reactivar la economía y de tener un crecimiento tan optimista como dice el Banco Central del 6%. Incluso hasta el que augura los organismos internacionales más conservadores de un 4.8%. Ni siquiera eso. Entonces, hay un dilema, pero yo creo que el gobierno está compelido necesariamente a ser flexible con el tema de la apertura de la gente, de la libertad de la gente para transitar y de los negocios que estén abiertos. Claro, para finalizar con este tema, claro, hay que implorarle a la gente que cumpla dentro de todo lo posible con los requerimientos de protocolos sanitarios para que la gente no se siga contagiando. Yo creo también que el gobierno tiene fe en el sentido de que ya, como anunció, la semana que viene va a empezar a vacunar y eso va a permitir que el contagio sea menos voluminoso. Sí. Mira, hay que decir para tranquilidad de los dueños de bares y restaurantes y el sector comercial que dentro de la flexibilidad incluye la apertura de centros recreativos y deportivos en un 60%, pero también gimnasia, los centros de bebidas, desvendios de bebidas alcohólicas con capacidad, con un 60%, o sea que esto viene a darle un poquito de tranquilidad a los dueños de bares y restaurantes. También una de las cosas que plantea el decreto emitido en el día de hoy y es que se va a permitir las actividades religiosas tres veces por semana. Se prohíben las fiestas en espacios abiertos, en espacio turístico. Va a haber una, ellos le van a dar seguimiento vigilando de cerca las actividades que se realicen. Será, el horario de elaborar para las instituciones públicas será de 8 a 3 de la tarde. Un 40% de los empleados van a seguir también haciendo sus actividades desde sus hogares. Yo creo que con esta medida que plantea el gobierno, pues, de dar un poquito de apertura, precisamente de flexibilizar un poco, esto conviene, nos conviene sobre todo a los comerciantes porque nos permiten hacer, poder ofertar de una manera libre hasta cierto punto en nuestros productos. Entonces, los dueños y bares y restaurantes que habían venido haciendo diferentes manifestaciones de protesta, ya le dan la oportunidad de que operen en un 60%, pero, ojo, señores, vamos a tener, a tomar conciencia con esto. el hecho de que nos den la oportunidad de trabajar no quiere decir que violentemos ese margen para que luego nos sigamos con la misma protesta y las mismas actitudes porque va a haber fiscalización de parte de la comisión para que se le dé cumplimiento porque queremos apertura y yo estoy de acuerdo, sí, necesitamos trabajar porque son muchas las empresas que han tenido que cerrar, pero respetando todos los protocolos que establece el salud pública para preservar la salud porque lo primero es la salud del pueblo dominicano. Si no hay salud no se trabaja. Exacto, y no solamente eso que si nos morimos ustedes lo van a poder vender. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ahora, yo lo que sí creo y ahí corroboro contigo 100%, en el sentido de que sí, la economía se tiene que ir aperturando. Ahora, los dueños de negocios tienen que ser responsables en el tema de que se respeten los protocolos. Pero además, tiene que haber un sistema de supervisión efectivo para que cada vez que algún negocio, independientemente de su naturaleza, viera el protocolo entonces sea drásticamente sancionado. Esa es la forma creo que existe de buscar una especie de equilibrio entre la apertura económica y la protección de la salud de los dominicanos. Vamos a una pausa. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad de manera objetiva veraz y en tiempo real hemos creado Conexión Digital un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, seguimos en marco de referencia Nuri, mira el aspirante de Defensión del Pueblo el señor José Martínez Hopperman el abogado Sí, que trabajó en el caso de Emily Pequero de manera voluntaria Dijo que de ser escogido al cargo será representante un representante real de los que no tienen de los que no tienen voz para buscar el equilibrio y supervisar de manera permanente la administración pública pero vamos a verlo a él el de unas declaraciones interesantes Viva Hopperman que usted pueda ser uno de los principales fuertes aquí para ser recogido por Defensor del Pueblo Mire, yo me he presentado a cumplir con el requerimiento de la Comisión de Evaluación de Defensor del Pueblo a través de esta entrevista yo he aprendido a dejar los resultados de la vida de los ciudadanos en manos de Dios confío plenamente en la voluntad de este Congreso de elegir lo mejor de esa amalgama de personas que han mostrado su interés para ser electos Defensor del Pueblo ¿Cuáles serían los puntos principales que usted aplicaría en caso de ser electo El artículo 19 de la ley 19.01 permite la recepción de denuncias sin mayores formalidades por lo tanto con el establecimiento de un portal digital y con el establecimiento de aplicaciones que permitan a los ciudadanos presentar sus quejas o denuncias o reclamos remotamente sin tener que trasladarse y de manera inmediata el Defensor del Pueblo pudiera llegar rápidamente y sin mayor sacrificio y sin gran inversión de recursos a cada rincón de la República Dominicana El peligro que existe de que sea seleccionado uno de los candidatos o la candidata por su vinculación política ¿Qué significaría eso? Mire, es que yo no creo que el Congreso vaya a elegir nadie que tenga que ver con partidos políticos porque la misma ley establece que no deben tener vinculación político partidaria y es allí que el Defensor del Pueblo basado en la neutralidad tiene que ejercer sus funciones en contra de la administración pública Yo sé que hay personas que tienen vinculación política que se han presentado aquí pero no podemos cometer los errores del pasado donde un día tenemos una goza de un partido político y al otro día somos imparciales independientes Entonces yo creo que hay un aire de hacer las cosas de manera distinta hay un interés que se nota en la administración y confío en que el proceso se llevará a cabo con la mayor de la transparencia y garantía Bueno, Hopperman especialmente por el caso que tú mencionaste de Emery ha mostrado ser un abogado que tiene sensibilidad hacia las personas poseídas así que yo pienso que sí que es una buena opción y que la comisión que está eligiendo que va a decidir quién será el defensor del pueblo debería de pensar en él porque él es un joven abogado con mucho talento y con mucha sensibilidad No, y además estuvo dentro del grupo de abogados que fue contratado por el ex procurador Jan Alán que les iban a hacer un trabajo de manera gratuita al Estado Dominicano o sea que aparentemente muestra su vocación de servicio Así es o sea que vamos a augurarle éxito aunque eso está la verdad es que una de las críticas fundamentales que se le ha hecho a la Defensoría del Pueblo es que como que no se ha visto el trabajo bueno es una institución nueva no es tan nueva ya su incumbente tiene mucho que ya concluyó pero de todas maneras pero no ha dejado una impronta hablamos de una institución que tiene como 6 años que no tiene presupuesto que no tiene local y que tenga un proceso de formación claro depende mucho del incumbente porque o sea si a ti te ponen un puesto tú tienes que tratar de darle el carácter hay que decir que soy le ha hecho todo el esfuerzo pero no ha tenido el apoyo del Estado vamos a esperar de eso que te está hablando vamos a esperar que ahora es muy bonito hablar pero si te interesa es difícil trabajar si eso es así vamos a esperar que ahora si se le asigne el presupuesto y se le dé las condiciones que necesita ese puesto para que pueda rendir o sea hay otro candidato que es el doctor Cruz y Minian que también hay Fidel Santana también hay Fidel Santana o sea hay varios hay personas con talento exactamente o sea que ellos van a tener mucho material de donde escoger pero ojalá que nuestro amigo Opperman le vaya bien y que pueda ser que pueda ser considerado de manera positiva por esa comisión de la Cámara de Diputados que está trabajando en la escogencia tú sabes que el presidente Luis Abinader lamentó en el día del de la Altagracia durante la misa él una de sus en sus intervenciones que tuvo fue el pasado jueves el pasado jueves fue que lamentó no poder hacer más o sea porque él como tal y como tú decía ahorita que él tiene unas expectativas muy altas y está muy afanado en que las cosas salgan bien pero la pandemia es una limitante muy fuerte no quiero volver a meterme en el tema de la pandemia pero la pandemia realmente lamentablemente lo que ha trastocado todo es la pandemia evidentemente que el PRM tenía un plan de gobierno para ejecutar de manera integral de fortalecimiento institucional de crecimiento económico de cambios fundamentales en el sistema judicial en la administración pública y ha habido avance en el tema de mejorar la administración pública en el tema de la justicia pero ya en el tema económico es un problema una de las cosas que dijo el presidente fue que además de la crisis de la pandemia también estamos ante una crisis profunda en términos moral que fue de lo que encontró inmerso el país y es de los grandes retos que él tiene que enfrentar él decía yo hubiese querido mucho más pero por la pandemia nos limita mucho a mí me parecía me pareció que yo que yo vine a gobernar oye la frase para que tú veas lo duro que él sabe que le están bateando que le están pichando yo vine a gobernar como si estuviese en la caja de bateo antes de ir al JON y el bate tenía tres pesas o sea es fuerte la corrupción la pandemia y la crisis económica o sea la verdad es que está tiene un desafío muy fuerte el gobierno una crisis moral una crisis económica y una crisis de salud de salud pero hay que decir que tanto el obispo de la alta gracia el Jesús Castro Monseñor Jesús Castro Marte si Marte Castro Marte si Castro Marte este también una de las cosas que lamentaba y que ha sido un llamado hay que lo ayudaran por favor en esa lucha contra la corrupción lo mismo de ese mismo término también se se pronunció Monseñor Bretón en Santiago durante la la celebración de la homilía por el por el motivo de la alta gracia fueron de los temas que salieron a relucir el problema de la pandemia donde hacen un llamado a que la gente colabore y que sea paciente pero también el tema de la corrupción porque incluso Bretón decía que aquí los funcionarios públicos en muchos de los casos llegan al estado y se creen como que eso se lo pusieron para que ellos hicieran lo que les dieran la gana con eso o sea fueron incluso de las formas como se expresó Monseñor Bretón porque lamentablemente no hay una cultura de transparencia en nuestro país y el funcionario en la gente está en la psique de la gente está que si llega a ocupar una función pública y no sales rico millonario de ese puesto el tipo es un tonto mira entonces hay que acabar dicen la propósito de la iglesia de los representantes de la iglesia que hay que acabar con esa cultura la iglesia la conferencia del episcopado mandan en particular siempre que hace su informe ha sido reiterado con el tema de la corrupción y la impunidad lo que pasa es que en la república dominicana el tema de la corrupción y la impunidad cuando se hacía una encuesta representaba estaba estaba en el lugar 10, 12, 13 lejísimo no le interesaba a la gente por eso pasaba casi desapercibido y no solamente eso además de que lo ponía en su agenda en su informe también explicaba claramente lo que implica para nuestro país la corrupción en materia de creación de pobreza de desigualdad social de exclusión etcétera 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 y de cómo eso precisamente la corrupción crea y tiene ahora mismo una crisis moral como dijo el presidente de la república lo que pasa es que ahora el panorama la conciencia social ha cambiado y ahora para los dominicanos el tema de la corrupción está en los primeros lugares por eso adquiere tanta trascendencia esto que ha dicho el padre el monseñor Castro Marte y Bretón en el sentido de que no se puede soslayar el tema de la corrupción y hay que apoyar al presidente en ese tema de alguna manera es a su manera una advertencia que hace la iglesia de que recuerde que ese fue su discurso de campaña que lo lo colocaron ahí por eso más que eso lo que están implorando es que la gente y que los y que los funcionarios acompañen al gobierno en su intención en su interés por erradicar la corrupción esa es la forma que tiene que decirlo la forma digamos diplomático religiosa que tiene que decirle recuerda hacer que nosotros queremos eso y que en consecuencia el funcionario como advirtió el próximo el propio presidente el funcionario que no sea pulcro que sea corrupto que se quiera aprovechar aprovechar los recursos del estado debe de pagar por ello así es sabe que el Castro calificó ese hecho como algo pecaminoso y que ha contribuido a profundizar la miseria del pueblo dominicano esa pobreza y esa miseria que están viviendo los pobres es precisamente fruto del mal manejo y los actos de corrupción y como la corrupción ha sido permitida históricamente en nuestro país y que se ve como una cultura o sea como parte de la cotidianidad sin embargo tal y como tú decías ahorita el hecho de haber visibilizado esta situación esto ha provocado que la población despierte y se interese de ahí que por ejemplo en el caso de en esta semana también vimos que a propósito de corrupción el caso de antipulpo lo recuerda que varios de los implicados pidieron pidieron que exactamente pidieron que lo liberaran o sea que le dieran incluso los abogados estaban pidiendo libertad pura y simple para seis de los implicados que encabeza el hermano del expresidente alexi medina sin embargo el tribunal estudió la petición y obviamente que ratificó los tres meses que había interpuesto el juez alejandro vargas diciendo que bueno que se queden ahí ellos estaban pidiendo que si no lo liberan pura y simple que por lo menos le dejaran ir a su casa le pusieran un grillete le pusieran impedimento de salida o sea estamos hablando de una mafia exacto de una mafia bien organizada que pero deja que lo contene no es agresiva lo que pasa es que tú y Lenny son terribles no 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 es que después de ese hecho tan bochornoso y que tiene a la gente en una situación mucho peor porque es lo que decía Monseñor Castro o sea el hecho de apropiarse de esos bienes del estado lo que provoca es profundizar la miseria y la pobreza del pueblo dominicano entonces estamos ay sí estamos luchando contra la pobreza pero no estamos llevando los bienes del estado entonces estas personas que que cometieron ese hecho oye no tienen razón de ser para estar pidiendo que se revise y que le den libertad que se vayan a su casa no 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 o sea mal hubiese hecho la justicia el segundo tribunal de la sala penal de la corte de apelación del distrito nacional con permitirle la libertad a ese grupo que está solicitando que se revise y que le dé sería un absurdo o sea permitir que estas personas que tanto daño le han hecho al país y a la institucionalidad que se le permita ir a su casa por dios o sea fíjate que el abogado de Alexis Medina Salcedo Carlos Salcedo decía que su pobre cliente que sufre depresión baja por dios su cliente que sufre depresión baja que el pobrecito lo tienen en solitaria y que solo le permiten salir 15 minutos y que no hable con ninguno de los demás presos señores pero le están ayudando para su salud porque estamos ante una crisis de una pandemia COVID-19 que si le permiten a ellos estar todos juntos obviamente que el más afectado va a ser él porque se va a contagiar porque es un hombre que tiene es tan delicado que cualquier cosa puede darle alergia él es un paciente de alto riesgo de alto riesgo porque tiene sufre depresión 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 baja bueno el paciente el señor Francisco paga eso sí parece que es cierto que está trabajando en las dificultades de salud que hubo que llevarlo de emergencia pero él es diabético pero él es diabético el pobrecito también pero no le vio de pero lo llevaron a la clínica corazones unidos al final o sea no fue que lo llevaron primero al hospital bueno parece que el médico ya determinó que ciertamente estaba en una situación de gran edad sí porque le dio fue un accidente un ACV exactamente bueno lamentable pero también como dijo Jenny Berenice bueno si tú estabas enfermo no debiste estar enfermo para meter la mano claro es que es así si no estuviste enfermo para meter la mano entonces no estés enfermo para estar preso ahora tú sabes donde yo no estoy de acuerdo en caso de que sea verdad yo no estoy de acuerdo con que lo hayan llevado a ninguna clínica debieron de dejarlo en su hospital como los demás presos pero tú estás perdón no es que no eso es privilegio eso es un privilegio porque al que se robó un salame al que se robó un pollo no lo van a llevar no va a decir que me llevan a la clínica donde mi cardiólogo pero quizás sea bueno que él esté en buena salud para que dé declaraciones porque a lo mejor en el hospital le van a dar un buen servicio a lo mejor en esa red esa red es mucho más grande de los que ahora están ahí a lo mejor en la investigación se van descubriendo más cosas y se llama más gente pero si el principal a todos porque estamos hablando del que era el director de hoy soy fallece o está en una situación de muy dificultad ahí se dificulta que el proceso Alecí está hablando por un tubo y siete llaves Alecí ay sí mi hijo ¿por qué tú crees que fueron a buscar ese señor de Norte ¿tú crees que fue casual? no Alecí está hablando ah pero tú tienes informaciones que yo no conocía bueno pero cuéntame miren pero no porque hay que dejar que el ministerio público haga su trabajo y que en su y usted es parte del ministerio y tiene información no yo no soy no yo no soy parte de eso pero señores uno 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 analiza y ve tú ves se ve entre líneas pero lo que sí es no tiene que ser precisamente Alecí puede ser otras personas que hayan sido llamadas que tienen información no me lo han puesto yo no es el culpable de eso es fulano así no lo que sí es que yo pero lo que pasa es el controlador sí pero no ellos no tienen esto no a veces me cancelaron por eso por eso me sacaron así mismo pero fíjate una cosa pero fíjate una cosa Edmundo es el hecho de que le den el privilegio de él llevarlo donde cuando a los demás presos no le permiten eso o sea y entonces te están mandando un mensaje negativo porque los hospitales los hospitales están incapacidad de responder a eso pero fue algo duro sí no importa pero los hospitales tienen capacidad y tienen los ojos los especialistas tú entiendes para qué para prestar la atención a cualquier paciente que se presente ahí entonces ¿qué es lo que le están diciendo? que si yo me enfermo no debo de ir a un hospital público que tengo que ir a una clínica necesariamente eso es una mala señor pero mira vámonos a una pausa y volvemos con más de marco de referencia que así sea fin de semana la tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad de manera objetiva veraz y en tiempo real hemos creado Conexión Digital un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro Conexión Digital a solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti y continuamos con más de marco de referencia fin de semana y en esta semana el cónsul de Nueva York Eligio Jaque dio una información que ha generado mucho ruido al gobierno de Luis Abinader y al equipo económico sobre todo porque ha alertado a la gente sobre una propuesta que de hecho no es ni siquiera del PRM ni del Eligio Jaque es una propuesta que tiene en calpeta o que tenía en calpeta el partido de la liberación dominicana que era grabar las remesas con un 0.01% entonces ¿qué hizo? esto generó una controversia inmediatamente en todas las redes sociales comenzaron a pronunciarse pero además los políticos y todo el mundo entonces eso obligó que el gobierno obviamente inmediatamente dé una respuesta porque fue una decisión particular del ministro de Hacienda muy buena sí ¿tú la tienes? sí yo la tengo bueno Jochi Vicente ya le iba a decir Jochi Santo Jochi Vicente aclaró que el gobierno nunca ha contemplado un impuesto a las remesas una medida como esta sería ilógica es impracticable dijo este a nuestros hermanos en el exterior le damos las gracias por el gran esfuerzo que hacen para ayudar a sus familiares que viven en nuestro país la aclaración del funcionario se produjo luego que ya ustedes saben que el consul de Nueva York el hijo Jaque fue hablar de la posibilidad de ponerle un impuesto a las remesas o sea que es importante no solamente la aclaración de Jochi Vicente sino otros 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 de los funcionarios también vinculados al área económica han hecho su aclaración y el mismo gobierno también la hizo porque la verdad es que sería un absurdo eso ha generado una controversia muy fuerte incluso aún el gobierno habiendo hecho esa aclaración todavía siguen en las redes sociales muchos periodistas muchos hacedores de opinión todavía o sea como desinformados sobre el hecho no sé que tú piensas no, no, yo diría que el hijo Jaque fue bastante imprudente muy imprudente que bueno que que el gobierno ha aclarado que el ministro de Hacienda que es evidentemente uno un miembro importante del equipo económico del gobierno ha aclarado que eso no se ha pensado pero no cabe la menor duda de que el hijo Jaque no debió bajo ninguna circunstancia proponer eso claro porque esa es no es más que una política tributaria regresiva es decir que tú estás castigando con impuesto al pobre claro ¿por qué? porque ¿quién es que manda la remesa? primero ¿a quién se la manda? al pobre al pobre y luego ¿quién la manda? un rico no no, lo manda uno que se fue a San Yola para Estados Unidos o para España y eso sabe a Dios qué sacrificio qué diablura para llegar a Estados Unidos y se levanta a las 5 de la mañana en ese frío terrible y se acuesta a las 10 de la noche trabajando para mantenerse tener un ahorrito y enviarle la remesa a sus familiares aquí que son pobres entonces si nosotros creemos como está propuesto una reforma tributaria integral y progresiva o sea que pague el que más tiene que deje que se le quite el nivel de regresividad que tienen donde aquí la gran carga la tienen la clase media y la clase pobre entonces nosotros no podemos estar pensando en tipo de impuestos en tipo de tributos que castiguen específicamente al más pobre así que yo felicito al gobierno por inmediatamente salir al frente a esa desatinada e imprudente propuesta de Eligio Jaques pero te decía que ni siquiera es una propuesta de Eligio Jaques o sea que yo no entiendo que fue lo que pasó en ese momento por la cabeza de ese funcionario público con hacer este tipo de planteamiento es una propuesta que tenía en carpeta el partido de la liberación dominicana y él parece que le pareció bonita como que el gobierno necesita más más cosas hay que manejar cuarto ayer en Nueva York pero es imposible por Dios como tú vas a castigar uno de los sectores que mayor aporte hacia la economía dominicana no porque a él se le ocurre desde que él el consul de Nueva York pero tú sabes que Eligio Jaques yo como que medio lo respetaba pero como que le estoy perdiendo el respeto primero el nepotismo primero puso a su hermano exactamente el nepotismo y luego sale con esto entonces te da te da una oye entonces cuando puso a su hermano tiene una excusa tan baladita y que no porque él él es un dirigente político y se fajó pero ¿y quién ha dicho que no? pero es que hay una ley que tú tienes que respetar es que independientemente de que tú te fases o no lo primero que tú tienes que hacer es respetar la ley porque así es que se fortalece la la institucionalidad claro oye el principal legado que tiene que le va a dejar cualquier cualquier gobierno cualquier estadista cualquier gestión el país va a hacer la fortaleza institucional porque por ejemplo el gobierno pasado la economía creció porque es una economía que crece sin embargo hay una debilidad institucional muy fuerte que ha afectado la propia economía exacto porque yo digo lo siguiente por ejemplo si aquí hubiesen instituciones fuertes y se respetara la ley y los procesos y tuviésemos un gobierno transparente si nosotros crecimos promedio 6% quizás hubiésemos crecido un 10 claro todo ese dinero que se perdió que se dispendió que se fue que no se fue la mano indicada porque por ejemplo ¿cómo tú me explicas a mí que tengamos una educación una salud y los servicios básicos que debe de dar el Estado tan malos que todavía no hayamos resuelto el problema eléctrico es porque la corrupción y la falta de institucionalidad lo daña todo sí es que realmente evidentemente que esa falta de institucionalidad y esa desorganización en el desorden es que se crece que se crece este tipo de práctica la corrupción entonces a nadie aparentemente le interesó organizarse ni institucionalizar el Estado dominicano entonces este gobierno está haciendo un esfuerzo encomiable en ese sentido incluso el hecho de habernos constituido un ministerio público independiente te da una muy buena señal de que realmente está está interesado pero tuviste también la comisión que creó de abogado para rescatar los robados por el Estado dominicano y ya Guido le dio una lista de bienes que deben de ser rescatados por el Estado dominicano todas esas señales te indican a ti que hay un interés marcado realmente en darle institucionalidad al pueblo dominicano a las instituciones nuestras a pesar de los pesares lo que pasa es que es mucho o sea el gobierno tiene mucho frente demasiado entonces ante una situación tenemos un gobierno un gobierno del PLD que que hizo muchas cosas inapropiadas pero además con una maquinaria en materia de comunicación muy bien estructurada que lo que está esperando es que resbala un poquitito para ello de una ventral entonces ¿por qué un funcionario no se asesora bien antes de estar o sea los funcionarios tienen que asesorarse bien antes de emitir cualquier tipo de declaración ¿por qué? tienen que ver cuál es la consecuencia de cada una de las palabras que digan o sea tienen que preocuparse por eso porque ustedes están en la mirilla y todo el mundo lo que está esperando cualquier cualquier acción que pueda confundir y que pueda entorpecer este trabajo que está llevando el gobierno de Luis Abinader en nuestro país la gente lo está mirando así buscando cualquier cosita para agrandar la situación fíjense que con lo del metro cuando el horario de toque de queda esa situación que se vivió en el metro se vivió antes señores la policía agarraban y ataponían perideos de 3 y 4 años atrás solamente para profundizar una crisis en todas esas redes sociales ustedes ven que con esa declaración de eligió todavía hay personas que el gobierno hizo esa aclaración inmediatamente salió ese 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 de eligió sin embargo todavía anoche hay hay personas que están tratando de confundir diciendo pero mira el gobierno quiere ponerme impuesto o sea tratando de desinformar porque hay un equipo muy bien articulado que está tratando de de crear caos y nosotros y tenemos que apelar a la tranquilidad porque ya nosotros estamos hastiados tenemos demasiada cosa de frente tenemos la pandemia que no tiene el borde del psiquiátrico la crisis económica esa crisis de valores también señores ahora me voy a oye lo siguiente corroborando con todo lo que tú dices sin embargo los que tienen que afinar son los funcionarios de no cometer ese tipo de pifias ¿por qué? porque fíjate tú y quizás yo tampoco somos comunicadores enemigos del gobierno tampoco somos amigos lo que tratamos es de ser coherentes claro ahora yo desde que oí me enteré de la información de la propuesta del hijo que obligatoriamente tuve que criticar claro y no y no es porque tengo la intención de hacerle daño al gobierno sino porque tengo que criticar porque eso se entiende que está mal claro entonces y por supuesto si el el gobierno del gobierno del PLD o sencillamente el PLD tiene su equipo de comunicación bien aceitado va a sacarle ventaja a esa situación entonces y reitero el el que esté tendenciado y el que no esté obligatoriamente tiene que criticar esa propuesta entonces ¿quién es que tiene que cuidarse de dar tipos de declaraciones que provoquen ese tipo de ruido precisamente el funcionario claro por eso te decía le decía que tienen que asesorarse y buscar o sea analizar las consecuencias de sus hechos de sus palabras o sea cada palabra que digan tienen que analizar qué pasará o sea cómo me la van a interpretar cómo van a manipularla tienen que tienen que asesorarse bien mira y el que no se ha dejado asesorar y está mira que está que habla y no hay quien lo aguante que está como el sabrocho que no hay quien lo pare es Rondón Rondón en esta semana habló hasta por lo codo bueno admitió que 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 Odebrecht financió campaña a todos los partidos políticos a todos los políticos prácticamente dijo él y que él recibió 79 millones de dólares como representante de Odebrecht en el país y que ese dinero lo ha utilizado para financiar campaña aparte de ello o sea que lo de él prácticamente admitió que sí ha pagado su soborno eso es lo que lo que yo bueno bueno yo hice mira dice dice él yo hice aportaciones tanto al PRD de la época al PLD a la fuerza del pueblo que es contraproducente porque ese caso empezó en 2017 no no pero al PRM pero ¿cómo la fuerza del pueblo? no entiendo eso yo no la entiendo pues la fuerza del pueblo no tiene dos meses por eso la fuerza del pueblo fue en el 2019 la fuerza del pueblo se creó en el 2019 la fuerza del pueblo no tiene un año exacto entonces ¿qué pasa? Rondón dice que él le entregó todos esos informes al ministerio público y que el ministerio público sabe muy bien a quién él le entregó dinero de esos 79 millones de dólares pero además que el ministerio público se dio cuenta y sabe dónde yo invertí esos recursos dijo así de manera textual porque ellos investigaron mis propiedades investigaron todo y dice también que al recibir esos 79 millones de esa empresa brasileña no me mire así el mundo porque me está no te estoy oyendo no pero imposible no pero imposible te estoy oyendo ¿qué son declaraciones que él dio? que al recibir esos 79 millones que él lo que hizo fue como representante de esa institución distribuirlo de manera equitativa o sea e invertirlo en los partidos políticos que dijo que prácticamente todos los políticos prácticamente todos los políticos quizá con la fuerza del pueblo lo que quiso decir es que hay miembros de la fuerza del pueblo que en su momento durante el PLD que recibieron dinero recibieron exacto pero pero tiene que salir el aire si eso es lo que él debió declarar definitivamente todo esto sin embargo Víctor Díaz Rúa negó esa declaración esa declaración que dio Rondón diciendo que el partido de la liberación dominicana en ningún momento recibió recursos de de Odebrecht que sí pero también que le voy a montar Montaligo pero que sí fíjate lo paradójico ahí vamos pero que sí Odebrecht en algún momento acompañó al partido de la liberación dominicana en actividades pro recaudación de fondos para campaña yo no entendí porque eso era lo que te iba a decir que Temo admitió que sí yo recibí pero fue para la campaña entonces Víctor Díaz Rúa dice que no recibí y él era el responsable económico de la financiero del partido de la liberación dominicana pero llegó un momento en que llegó un momento en que prácticamente él no era nada no porque lo inhabilitaron prácticamente incluso incluso Víctor Díaz Rúa dice que fue un fue fue una un mamotrete que que almó Danilo Medina para meterlo a él en ese caso de Odebrecht dice para para Medina metió a todo el que era o cercano a Leonel o aspirante a la presidencia pero todo el que lo le afectaba si le afectaba él lo lo vinculó con este hecho y bueno uno se queda como con la con la con la incógnita de que bueno y a quien le creo Temo dice una cosa Rondón que se supone que es el más indicado para decir esto hace esta afirmación y él no se lo va a inventar porque en estos momentos no no es el momento sobre todo porque los brasileños los testigos brasileños están hablando mucho entonces Rondón tiene que hacer una competencia clara mediática claro mediática y lo mismo hizo Víctor Díaz Rúa que incluso han estado participando en el programa despierta con CDN han estado participando y dando esas declaraciones pero la verdad es que está fuerte y lo que sigue fuerte son la gente que se le están yendo al PLD en esta semana se le fue Euclide es duro en la vega se le fueron prácticamente la dirigencia completa incluyendo el presidente de ese partido en la vega incluso se despidieron con lágrimas o sea lamentando su salida del partido de la liberación dominicana pero como lo tienen secuestrado el grupismo como dijo Euclide Sánchez lo tienen secuestrado le están dejando su negocio a Danilo y al grupo para que resuelvan mira yo además de que ya se han hecho dos encuestas en la cual hubo una que dice que se consideraba a la fuerza del pueblo el principal partido de oposición y también se consideró bueno pero fue la encuesta no fui yo y también la encuesta que decir que la primera que dijo que el principal líder de oposición es Donel Fernández con un 33% y Danilo Medina apenas un 6% yo creo que dentro de un año cuando se haga una encuesta de cual es el principal partido de oposición definitivamente va a ser la fuerza del pueblo si los acontecimientos siguen sucediendo tal y como han acaecido en los últimos meses tú sabes que me preocupa que esas personas muchas de las que están pasando tienen un historial feo y entonces la fuerza del pueblo se está están llegando muchas personas buenas pero muchas personas que tienen que tienen muchas con las que le pisen entonces pareciera como si bueno llegué a la fuerza del pueblo y me liberé ya de eso pero le estoy llevando ese hándico a esa organización política mira para ahora ya no hay más tiempo para más no están haciendo más señas que un tráfico y yo creo que tenemos que despedir bueno señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en marco de referencia fin de semana señores Edmundo Ledesma que está aquí y Nuris Paulino les dicen que será pues hasta la próxima cuando estaremos con otra entrega más nos vemos Gracias por ver el video.